No había peleas Extraño todo lo que fuimos al principio Cuando lo nuestro solo era felicidad No había peleas, no había reclamos Solo queríamos amarnos más y más Hoy ya no entiendo de verdad lo que te pasa Me has convertido en un experto en reclamar Que ya no te quiero, que no te consiento No te das cuenta lo que has dejado de entregar Me declaro culpable De lo que tú digas y mandes Más debes aceptar tu parte No solo fui yo ¿Quién se equivocó? Me declaro culpable No quiero que lo nuestro acabe Hablemos antes que sea tarde Por verte feliz Me declaro culpable Hoy ya no entiendo de verdad Lo que te pasa Lo que te pasa es convertido en un experto ¿Quién se equivocó? Me declaro culpable No quiero que lo nuestro acabe Hablemos antes que sea tarde Por verte feliz Me declaro culpable No quiero que lo nuestro acabe 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 No quiero que lo nuestro acabe